Música Fue justo hace un siglo en una llanura próxima a Melilla, el ejército español sufrió una de las mayores derrotas de su historia en anual. En menos de un mes, entre 8 y 13.000 soldados perdieron la vida y la tragedia marcó el rumbo de las siguientes décadas. La Consejería de Cultura está conmemorando este centenario con una serie de actividades. El pasado 30 de julio se inauguró una exposición en el Parque Hernández que recorre diversas perspectivas de este hecho a través de paneles. Es una exposición, una propuesta de libre recorrido que se configura a partir de la autonomía de la instalación a copias, extractos de algunos de los relatos literarios e historiográficos de justamente más significativos de ese periodo. Y las imágenes proceden de fondo archivístico, especialmente del Archivo General de la Ciudad. La narrativa gráfica y textual transcurre en unos soportes también muy originales, anclados a estructuras metálicas que además se ubican muy bien y permiten un recorrido libre y poliédrico en el entorno de lo que es el Parque Hernández. Esta exposición no va a ser la única actividad que se desarrolle en torno a este acontecimiento histórico. La Consejería de Cultura, junto con el Archivo General de Melilla y también el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma, con la colaboración de la Fundación Melilla Monumental, hemos organizado un programa de actividades que está centrado en los siguientes apartados, en las siguientes actividades. La primera de las actividades es la adquisición de fondos editoriales para la colección local que ya tiene el Archivo General de Melilla. Este archivo general de Melilla tiene una biblioteca llamada Biblioteca de Autores y Temas Melillenses y se ha dedicado a adquirir, aparte del nutrido cuerpo ya que tiene de publicaciones relacionadas con Melilla, se ha dedicado a adquirir monografías y publicaciones periódicas en torno al tema de anual, en torno al centenario de anual. Estas publicaciones periódicas proceden de la Biblioteca Cándido Lobera y este archivo se ha extendido ahora con todas las publicaciones que tienen que ver con este centenario. La segunda actividad va a ser un ciclo de presentación de libros. Se trata de novedades editoriales centradas en el centenario. Se inició el 27 de abril del 21 con la presentación de la obra de Gerardo Muñoz Lorente, El desastre de anual, Los españoles que lucharon por África, de la editorial Muzara. Es un ciclo que se va a extender hasta octubre con distintas presentaciones de libros y que aporta presentaciones editoriales novedosas en torno a la temática y también nos acompaña en cada uno de esos libros sus autores o autoras. Es bastante posiblemente la columna vertebral del ciclo de actividades programadas de la consejería sobre el centenario de anual, que es la edición íntegra del expediente Picasso. Está prevista su presentación el 29 de octubre, aquí en la ciudad de Melilla, y en esa presentación además contaremos con la presencia de familiares, Isabel Picasso y otros familiares del general Picasso y otros allegados. Es una edición importantísima porque es la primera vez que se hace en la historia, nunca se ha hecho antes. Hay gente que pregunta, bueno, ya se hizo una edición del expediente Picasso, efectivamente. Se han hecho ediciones, pero extractos. Recientemente el Boletín Oficial del Estado ha publicado la reedición facímil de una de las primeras ediciones de Picasso seleccionada, que se hizo en 1931 por la editorial Javier Morata. Pero íntegramente los 2.450 folios no se ha hecho nunca. Entre otras cosas porque el expediente Picasso es verdad que ha de libre acceso a través de Pares, el portal del Ministerio de Cultura, del Chivo del Ministerio de Cultura, pero está manuscrita en gran parte, es complicado de leer, complicado de sistematizar. Entonces a través de José Martín Cano, que ha sido el promotor de este tema y el transcritor, se ha transcrito todo el expediente Picasso. Incluye 10 piezas fundamentales, con todas las intagaciones que se hicieron desde el jugado destructor, que se instaló aquí en Melilla entre agosto de 1921 y enero de 1922. Y a esas piezas, además, se le añaden atestados, realizados por el regimiento de Cerillola y por otras unidades que estaban en esos momentos tan críticos en las actuaciones de la Comandancia General de Melilla. De manera que recalcar que es una edición única, que además va a ser una edición prácticamente bilófilo, porque se hace una tirada de 500 ejemplares. Se ha previsto ya una reserva, se ha abierto una lista de reservas, se ha fijado un precio de 60 euros, sin IVA, y ahora mismo estamos en el proceso de localizar distribuidores nacionales e internacionales, porque, claro, no es fácil mover 500 ejemplares, son 2.500 libros. Entonces, complicado el movimiento del tema este y más como en Melilla. Pero estamos en ese tema. Entonces, recalcar que me parece una proyección interesantísima, la que hallamos trabajando desde 2018, y que creo que va a ser un aldabonazo. De hecho, ya se han hecho eco de esta publicación en distintos medios, en Radio Nacional, en el país, en Marruecos, en España, en Francia, etcétera, etcétera. Pero de reflexión. Es decir, nosotros oímos un poco de esa especie de necrofilia, que a veces está excesivamente generalizada la historiografía española, ¿no? Y buscamos un poquito que haya concordia, que haya diálogo, que haya puntos de vista de todos lados. Nuestra exposición, en nuestro libro, no tienen buenos ni malos, sino simplemente tienen objetividad historiográfica, o por lo menos es lo que intentamos. Además, se va a introducir en la web de Cultura el depósito de los archivos del general Picasso, que está en el archivo general de Melilla desde el año 2016. Es importantísimo, porque es complementario del expediente Picasso. Casi todos los documentos, el 95% son documentos manuscritos del propio Picasso, pero curiosamente es muy difícil encontrar su firma. Yo creo que lo he localizado solo en un documento, pero está su agenda personal, con toda la entrevista. Hay que tener en cuenta que había orden de que todos los soldados, jefes y oficiales que llegaban desde las posiciones que iban abandonando y que podían llegar en unas condiciones muy difíciles, tenían que hablar solo y exclusivamente con el general Picasso y con su secretario, ¿no? El auditor de brigada. Y entonces, bueno, pues eso es una... Todo eso es una riqueza documental, un acero documental de primera magnitud que no se ha trabajado porque prácticamente ha habido muy pocos investigadores que se han acercado al archivo de Melilla. Y en esta situación, pues yo creo que se puede hacer universalizada. Una vez que está la página web, a libre disposición, simplemente con citar la procedencia original, y me parece que es una buena iniciativa, porque son 14 expedientes que nos remitieron, con extractos de declaraciones, posiciones y columnas, comunicaciones oficiales, croquis de las posiciones, es impagable porque Picasso, como su sobrino, era un grandísimo artista, un gran dibujante, y dibuja las posiciones de Arquedani, Azugaj, Anual, Venties, todas ellas. Las declaraciones en torno a la pérdida anual, telegramas, informes y testimonios particulares, declaraciones esenciales e informes, correspondencia con el ministro de la Rama de Guerra, que fue primero el Visconde de Eza, y luego fue Juan de la Cierva, informes al general en jefe en África, Monte Arrui, etcétera, etcétera, incluyendo también un apartado, pequeño apartado, de fotografía. De manera que este fondo, que actualmente ya se encuentra digitalizado, pues se va a hacer el proyecto, la contratación adecuada, para que se pueda volcar a la página web y se ha de libre acceso a todos los investigadores. La Fundación Melilla Ciudad Monumental ha organizado unas rutas que tienen como eje central este mismo acontecimiento. La fundación se hace partícipe de este programa conmemorativo del centenario de anual, y en el marco un poco de nuestro proyecto Experiencias de Fusión, las rutas iconográficas de la Fundación, hemos diseñado para este segundo semestre una ruta que conmemora, obviamente, este centenario, que hemos titulado Centenario de Anual 1921-2021. Esta propuesta enfocada para la ciudadanía y los visitantes a Melilla transcurre en los escenarios más representativos de la Melilla del 21. La primera se desarrolló el fin de semana pasado. Yo creo que es un programa muy importante tanto para la ciudad que acopia este programa de actividades repleta de intenciones históricas y literarias que conjugan las perspectivas tanto españolas como rifeñas, como símbolo de una memoria compartida. Es un proyecto cultural, en su amplio sentido, que pone a la ciudad de Melilla en el foco historiográfico, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Y desde Fundación esperamos que la ciudadanía sea partícipe de estas actividades que creo que son importantes a destacar. Luego también hemos abierto un camino nuevo con la Consejería de Cultura para crear una ruta que se llama Melilla Histórica, Lugares de la Memoria. Entonces intentaremos en la casa en la que se realizó el jugado de instructor, en la calle O'Donnell, el 32, el principal izquierda, pues señalizarlo a través de esto que se llama los Stolperstein, que son las piedras para el recuerdo. Se utilizaron en Alemania en su origen, pero se han difundido por toda Europa y llevan unos pequeños textos. En este caso el texto sería Expediente Picasso, Calladón el 32, sede del jugado de instructor del Expediente Picasso, agosto 1921, enero 1922. Placa conmemorativa del Centenario de Anual, Melilla Histórica, Lugares de Memoria. Y sería un poco el inicio de otras placas que pueden dar lugar a una ruta a través de esa memoria histórica que tenemos en Melilla, que es fecundísima, es enorme. Gracias por ver el video. No ha habido verano donde posiblemente no hayamos necesitado más nuestras playas que en este 2021. Tras un año de pandemia donde apenas se podía salir de nuestras casas y donde incluso había horarios especiales y reducidos para incluso el más mínimo baño, en esta ocasión el ambiente había cambiado. La pega le ha patronizado la misma preparación del litoral, esto es, el montaje de la campaña de verano que ha servido durante toda la primavera y el comienzo de esta época estival como base de enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Como ejemplo de ello, el consejero de Medio Ambiente ya hablaba en mayo de posibles fechas de apertura para la deseada campaña de playas. Ahora mismo hay un contrato adjudicado inicialmente al mantenimiento de playas que está en baja temeraria, se le ha pedido por parte de la mesa de contratación la documentación pertinente y estamos ahora mismo en trámites. Confío, espero que lo antes posible la mesa de contratación resuelva. Yo confío que para mediados de mayo esté todo operativo. Pero vuelvo a insistir y lo he dicho también y no quiero ser reiterativo, no es la primera vez que ocurre. Es decir, no es la primera vez que ocurre. Yo leí unas declaraciones del señor Quevedo achacando a este Gobierno otra vez que se ha ido retrasado cuando él ha presentado el inaugural en playas incluso en el mes de junio. Es decir, que estos contratos tienen una cierta complejidad, unas veces se han presentado antes otras veces después pero como vuelvo a insistir lo importante es que ese contrato salga ahora mismo está bajo supervisión de la mesa de contratación y espero, como digo, espero que para mediados de mayo esté ya operativo. En mayo la mera preparación administrativa se fue transformando en un enfrentamiento político que en cierto modo quiso protagonismo a la playa. El debate era según el Partido Popular que hasta esta primavera se había estado viviendo de contratos anteriores pero precisamente ahora cuando había que hacer los nuevos cinco exactamente el consejero del Medio Ambiente no había hecho nada a pesar de la importancia de la playa para los merillenses. Bien, la playa es uno de los servicios fundamentales que puede dar Melilla una ciudad como Melilla. Tenemos la suerte de tener una cantidad importante de playas tanto en la zona sur como en la zona norte. También es un servicio de ocio magnífico para los ciudadanos. es saludable es gratuito nos hace a todos iguales aquí da igual la edad la religión todos somos iguales y todos podemos ir a playa sin distinción no hay que sacar entrada o sea que es un es un servicio fundamental de los que puede dar la ciudad de Melilla y más en las actuales circunstancias de esa pandemia de la que en fin poco a poco parece que podemos estar saliendo. Para Manuel G. Quevedo esto ha sido durante estos meses el punto de vista de inflexión de esta polémica larga y algo monótona pero que se podría haber solucionado sin problemas si los contratos se hubieran realizado en tiempo y en forma. Este servicio tan fundamental en la ciudad de Melilla pues tiene un retraso como nunca en la historia un retraso injustificado e injustificable una situación desastrosa por una dejadez que ha habido cuando se han ido acabando los contratos que había dejado hecho el anterior gobierno del Partido Popular. Fíjense cómo es que hoy a 17 de mayo de 2021 ninguno de los cinco servicios o cinco contratos que costan las playas que hacen que las playas estén en condiciones ninguno de los cinco se está contratado a día de la fecha a 17 de mayo cuando según los planes de playas que tampoco hemos visto el de este año estas playas tenían que estar montadas y hoy tenía que haber ya socorristas en todas las playas. De forma paralela el ecologismo también ha tenido mucho que decir en estos meses de cara a limpiar nuestras playas lo mejor posible. A este respecto se han estado limpiando desde las zonas más recónditas que en realidad son poco usadas a las playas más populares como Orcas Coloradas. En este aspecto el esfuerzo de GLAI ha sido absoluto con sus voluntarios recogiendo cantidades ingentes de restos de plásticos y en no pocas ocasiones de hierros. En todo caso los métodos que usan para lograr sus necesarios objetivos son cada vez más creativos como se lo explicaban a nuestra compañera María Teresa Gallardo. Manolo estamos en la playa de Orcas Coloradas una vez más llevando a cabo una limpieza vais a iniciar una limpieza en la que está participando va a participar mucha gente contáis con el apoyo de muchos voluntarios tanto de la asociación como de otras entidades. Sí una muy valiosa que es la de los surfers por un invento que traen además que es una novedad no sé si luego dará tiempo a tomar imágenes pero es una es una red que coge el plástico directamente en la ola cuando se retira la ola y la verdad que ese tipo de imagina es la que vamos a tener que desarrollar para este problema porque tenemos un problema gordo como lo he explicado a los voluntarios que hay voluntarios de los scouts voluntarios de la Cruz Roja verdad que ahí está bastante activo a estas cosas se apunta a mucha gente menos mal pues lo que le he explicado es que se darán cuenta que la mayoría la gran mayoría del residuo que hay en la playa es plástico o sea que si elimináramos ese residuo solucionaríamos en gran parte el problema de vertidos que tiene el mar más teniendo en cuenta que el plástico pues como viene en el cartel puede durar mil años y que al final pues se va deshaciendo en pequeños trozos que pasan a la cadena trófica que los microplásticos están ya presentes en todos los ecosistemas incluidos en nosotros y bueno pues lo que le he explicado también es la belleza de los acantilados de orcas un poco de su historia lo de la arenisca que recuerda cuando era una playa fósil el que estas paredes verticales son uno de los acantilados más llamativos de todo el Mediterráneo occidental y que merece la pena que lo conservemos que no lo subestumiemos solo porque está en Melilla que aprendamos a valorar las cosas que están en Melilla y así no indignará que se ensucie de esta manera Manolo ¿por qué la playa de orcas coloradas? ¿por qué es la más inaccesible a la hora de llevar a cabo la limpieza por parte de la ciudad autónoma? pues mira sobre todo por a partir de esa parte de a partir de las piedras porque hasta allí no llegan los servicios de limpieza porque no es zona de baño y entonces en esa parte donde se acumula la mayor parte de los residuos residuos que pueden tirarse años hasta que viene que venimos las asociaciones y los limpiamos pueden tirarse años sobre todo por eso y porque allí pues esos residuos si los retiramos ahora que son grandes sí pueden reciclarse si los dejamos se van deteriorando y convirtiéndose en esos microplásticos que es lo más peligroso lo más peligroso no es un plástico grande que se ve sino un trocito de plástico microscópico que no se ve ese es el más peligroso desde luego pues esta campaña esta limpieza se engloba dentro de la campaña la cara oculta del planeta que quiere concienciar sobre lo que se hace después con estos plásticos sobre quiere ser concienciar sobre la empresa presionar sobre las empresas que crean estos plásticos y las que presuntamente los reciclan a este respecto el consejero de medioambiente nos hablaba de mejoras en la limpieza de playas tan complicada como la de horcas coloradas la única que tenemos abierta directamente al mar y la regeneración de arena en otras como la del hipódromo procedimiento que hay que llevar a cabo con regularidad por cuanto a los vientos de levante se llevan importantes bocados de arena y playa de horcas coloradas pues se ha hecho lo que se ha hecho ahora mismo es una regeneración de la arena se está sentando dejarla más en condiciones y está totalmente operativa para los ciudadanos la playa de los cárabos como ustedes bien sabrán en el hace unos dos meses debido a un temporal prácticamente arrasó toda la playa esa playa da muchísimos problemas la playa del hipódromo porque bueno además de de dimensiones reducidas lo que se ha hecho es recuperarla a través de de aporte de arena y bueno y desde hace ya varias semanas pues está totalmente operativa a lo largo de los meses de mayo y junio el diputado del grupo popular criticaba no en sí los retrasos en la preparación de la temporada de playas sino sobre todo las consecuencias de este retraso que para Manuel Algequevedo es algo histórico yo creo que a ningún meliense le quepa duda de que este año las playas están en la peor situación que han tenido en décadas habría que irse muchísimos muchísimos años atrás para encontrar una situación de playas cerradas una situación de retraso yo les recuerdo que hoy estamos a 1 de julio ya y que la temporada de baño empieza el 1 de mayo el 17 de mayo tiene que haber socorristas según el plan de playas en todas las playas tienen que estar abiertas y con socorristas el 1 de junio que empieza la temporada media tienen que estar equipadas todas las playas con las pasarelas las sombrillas las torretas de los socorristas etcétera etcétera el 21 de junio ya que es temporada alta pues imagínense ustedes pero vamos que realmente no hay gran diferencia es el 1 de junio la fecha la fecha más importante bueno pues estamos a 1 de julio a 1 de julio y nos encontramos con que quedan todavía muchas cosas por hacer en las playas y muchas playas cerradas pero el consejero de medio ambiente considera que las playas se han preparado perfectamente de cara a una temporada donde el público ha ido de forma masiva incluso Hasan Mojatar en una de sus últimas ruedas de prensa sobre este tema anunciaba diversos proyectos sociales culturales y de limpieza para los dos próximos meses las actividades son las siguientes para el fin de semana del 7 al 8 de agosto se va a realizar una exposición rotativa por la playa sobre el cambio climático y su efecto esta exposición es una exposición itinerante ofertada siempre en este caso por el ministerio de transición ecológica y retodemográfico el día 14 de agosto se realizará una limpieza de colilla en la playa de la hípica por cada vaso que se llene en este caso se darán unos vasos de plástico por parte de la consejería será entrega de se dará en este caso un obsequio como digo en este caso será una pelota hinchable habrá un taller también un taller de manualidades que tu residuo vale una chapa con este título en lo que por parte de la consejería se va a llevar a cabo y será los fines de semana del 21 al 22 de agosto y 28 y 29 también del mismo mes cada mañana en una de las playas Hípica, Hipódromo, Cárabos San Lorenzo y Galápago se va a llevar a cabo este taller y por cada residuo recogido en la playa se va a participar en el diseño de una propia chapa por parte de los bueno de los ciudadanos que quieran participar en este taller el 11 de septiembre dentro del convenio con el Club Bánfora de Buceo se ha acordado la realización de un taller sobre diversidad marina de nuestro litoral en dicho taller los niños podrán conocer y ser partícipes del proceso de identificación de especies marinas bajo el agua y de esta forma también podrán conocer las principales especies que podemos encontrar en nuestras aguas en todo caso y enfrentamientos políticos aparte las playas de Melilla gozan ahora de buena salud y de un uso masivo el tiempo acompaña y la necesidad de pasarlo también su mantenimiento y en cierto modo su propia belleza dignifica en la ciudad aparte de que son puntos de atracción para potenciar turistas porque irónicamente los merillenses tienen la singular y disciplina costumbre de dejar de ir a ellas en cuanto pasa el día de nuestra patrona quedando un periodo agradable hasta bien entrado el mes de octubre que usan grupos de personas que saben disfrutar del mejor regalo que ofrece ser una ciudad tan unida al mar como es la caricia desde hace milenios la llegada del verano cambia nuestra forma de vida por una temporada el calor y las altas temperaturas que bañan nuestro planeta hacen que disfrutemos más del sol y del mar pero tomar el sol es bueno o malo con los baños de sol recargamos nuestras energías pero ¿por cuánto tiempo debemos de hacerlo? con la llegada del verano nuestra actitud ante la vida es diferente el descanso después de meses de trabajo nos hace ver nuestro día a día de otra manera con la llegada del verano los rayos del sol penetran en nuestra piel ya que utilizamos ropa más fina y eso hace que la incidencia del sol sea más directa en nuestro cuerpo por lo que es conveniente protegerse mejor en esta época del año aunque para la doctora María Fernanda Arce de la clínica Imbraim esa protección debería de ser durante todo el año hay una cosa muy importante y es que pensamos que solo estamos al sol en verano y solo nos protegemos el mes de julio-agosto y el resto del año estamos al sol todo el año entonces claro protegerse mucho julio-agosto está muy bien pero luego hay diez meses en los que estamos en un sitio con buena calidad de clima que paseamos hacemos deportes al aire libre y esos son diez meses de sol que no contamos entonces la mejor preparación para el verano es cuidar un poquito también todo el año porque seis meses al año vamos en manga corta con el cuello al descubierto la cara al descubierto entonces está muy bien cuidarse en verano y más para la playa pero hay que tener en cuenta el resto del año nuestra piel tiene una gran capacidad de regeneración y está constantemente en alerta ante cualquier elemento agresivo nuestra piel tiene una capacidad de regenerarse porque el ADN celular de la piel se regenera continuamente y además tiene un sistema de vigilancia inmunitaria que frena genes tumorales con lo cual la piel nos está protegiendo continuamente tanto renovándose como protegiéndonos de tumores ¿qué ocurre? que quemaduras solares repetidas hemos visto que acaban en un cáncer de piel un tiempo después puede ser un cáncer más liviano como un vaso celular pero que es un cáncer de piel o puede ser un melanoma que ya son palabras mayores pero evidentemente nos tenemos que cuidar una buena prevención nos podría evitar el cáncer de piel por lo que toda precaución es poca entonces precauciones pues todo es útil es útil un buen protector solar un sombrero una sombrilla no es incompatible veranear con cuidar la piel no es incompatible grandes olvidados pues nos protegemos muy bien la cara olvidamos la oreja y el cuello luego normalmente hemos visto que la utilización de los protectores solares no es correcta en el sentido de que un buen protector solar primero no te quemas nunca y segundo cuando vuelves a casa el color es un poquito parecido al que llevaba si tú a finales de julio estás ya moreno algo falla normalmente se pone una cantidad insuficiente de crema normalmente se olvidan como hemos dicho ciertas zonas y luego en la playa también es muy útil un sombrero para jugar un reto en la arena una camiseta una buena sombrilla para ponerse a leer evitar quedarse dormido porque entonces uno no sabe cuánto tiempo ha estado y suele acabar con quemaduras graves y todo es útil o sea desde un buen sombrero que de sombra porque claro si esto que estamos hablando son lo grande y olvidado luego los talmólogos ya también hablan mucho del daño ocular entonces una gafa de sol tampoco es nada malo el cáncer de piel también existe en los labios entonces bueno personas excesivamente blanca o que hacen mucho deporte al aire libre no deben olvidar que también proteger los labios y luego lo que hemos igual repito todo es útil una blusita si ya estoy demasiado tiempo voy a jugar un rato en la arena con los niños o los mismos niños no pasa nada por poner una camiseta para que jueguen en la arenita y luego una cosa muy importante que a mí me llama la atención yo nunca me tumbo pero paseo por la orilla estás tomando el mismo sol en vez de tumbado de pie el mismo entonces mucha gente piensa que caminar por la orilla no es entumbarse a tomar el sol pero están recibiendo la misma insolación la misma y sobre todo nariz labio orejas y es el mismo sol en la playa tumbado que de pie paseando que 500 metros adentro tomando el aperitivo entonces nos protegemos mucho cuando nos tumbamos la toalla y nos tumbamos pero es que hacemos muchas más cosas al aire libre nos gusta estar morenas en muy poco tiempo eso hace que busquemos productos para cambiar nuestro tono de piel pero cuidado con lo que hacemos ya que el factor de piel que poseemos puede verse afectado por la intensidad de luz que reciba tenemos que pensar que cada piel tiene un color y no hay que intentar tener un color que no tenemos entonces pasa una cosa muy importante el color que nos vemos es a costa de vivir en sitios soleados entonces la cara y los brazos y tal suelen tener un color que no es nuestro color porque vivimos en sitios soleados yo le digo a la gente que piense que su color es donde tapa el bañador y nunca ha dado el sol y ese es el color original intentar que ese color se convierta en el de una persona de fototipo 4 morena 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 es inútil ¿por qué? porque no lo va a conseguir solo va a conseguir quemarse una vez tras otra con lo cual se está haciendo un daño que va a tener consecuencias primero va a venir un envejecimiento precoz con arrugas y manchas y luego vendrá la pesadilla de los cánceres de piel la importancia de conocer el fototipo de piel es primordial para evitar las quemaduras nosotros hablamos de fototipo entonces empezamos por el fototipo que siempre se quema y nunca se broncea entonces intentar que se bronce un fototipo 1 es inútil porque es que no lo va a conseguir el fototipo 2 igual se quema antes que se broncea y acaba cogiendo un doradito entonces intentar tener un color que no es el nuestro lo único que nos va a dar es problemas y tenemos que pensar que una piel de su color es bonita o sea el concepto de que solo una piel morena o zaino es bonita nos lo tenemos que quitar porque no es real no es real luego bueno incluso existe una enfermedad que llamamos tanorexia que hay una alteración del esquema corporal que solo te ves bien si estás moreno 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 durante todo el año esas pieles acaban grises marrones oscuras agrietadas entonces lo ideal conocer la piel que tiene uno vamos a ver si mi moreno llega a un bronceadito no tengo que intentar forzarlo que soy una persona morena bueno también me tengo que cuidar porque también hay melanoma en personas morenas que ocurre que se queman menos entonces bueno resisten mejor pero intentar tener un color que no nos corresponde solo es problema que hay mucha obsesión con el moreno que ojalá no la quitemos están los autobronceadores entonces los autobronceadores oxidan la melanina no hay un daño celular y te dan un aspecto bronceado que no tiene si es que acaso te gusta la luz solar nos ayuda a sintetizar la tan necesitada vitamina D que nos proporciona una mejora en nuestro ánimo nos broncea y nos cura de algunas afecciones cutáneas pero esa vitamina D ¿cómo deberíamos de tomarla? ¿cuánto tiempo sería conveniente la exposición al sol y hasta qué edad? ya hay estudios de que con protección solar adecuada generamos suficiente vitamina D hay estudios por otro lado yo he hablado mucho con el grupo de fotobiología español que está centralizado en la UMA de Málaga y lo que nos llama la atención que el 100 o 90% de la población de una latitud tan soleada como Melilla Málaga-Andalucía el 90% tiene falta de vitamina D entonces como si de pronto todos fuéramos diabéticos el problema no es que haya falta de vitamina D es que las analíticas no son correctas porque además no hay enfermedades por carencia de vitamina D en nuestro entorno entonces pensamos que el problema es que las analíticas son de los años 1940 y estamos casi un siglo después entonces nos llama la atención una carencia de vitamina D generalizada cuando esto lo tenemos todos los días del año ahí hay un error y hay estudios que con una adecuada protección solar se genera vitamina D luego simplemente el color dorado y todo en nuestro dorso de la mano genera vitamina suficiente y a partir de ciertas edades el problema no es el sol el problema es que su metabolismo deja de generar vitamina con lo cual a partir de ciertas edades inducirlos a tomar el sol para generar vitamina D no tiene sentido porque su metabolismo no lo va a generar es mejor un suplemento y que se cuide porque yo he visto pacientes con melanoma que le han recomendado que se vayan a tomar el sol todas las mañanas no lo van a generar porque su metabolismo ya no lo genera y el problema del melanoma va a empeorar grandemente entonces eso es un tema muy espinoso porque además está muy de moda se ha visto que la vitamina D es muy importante que tiene un papel antitumoral muy importante pero es que nada más lo que nos dan el dorso de la mano cinco minutos al día que nos da todo el año estamos generando vitaminas suficientes habría que revisar esas analíticas habría que tener menos alarma yo que sé es un tema un poquito espinoso ya hay estudios que con una buena protección solar se genera vitamina D el sol emite dos tipos de rayos ultravioletas que dañan la piel los rayos UVA y los UVB por los que las horas de exposición al sol son uno de los factores a tener en cuenta para no estropear nuestra piel evidentemente de las 12 de la mañana a las 4 de la tarde la incidencia de la radiación es altísima y directa entonces esas horas es conveniente intentar evitarlo bueno también aparte de irse a casa existe una sombrilla existen mil maneras de protegerse y tener en cuenta que cada vez que uno se baña tiene que repetir la protección en cantidad adecuada y lo que hablamos antes que son útiles sombreros sombrillas pero desde luego evitar exposición en las horas centrales del día que es que la radiación es intensa y directa es conveniente además de los dermatólogos existen otras entidades como la Asociación Española contra el Cáncer que llevan a cabo una campaña para concienciar a la población sobre este tema Ana Rodríguez presidenta de esta entidad en nuestra ciudad nos habló sobre la importancia de esta campaña este programa está subvencionado por la Consejería de Economía y Política Social de Melilla y permite que con la presencia del doctor Antonio Martínez que es dermatólogo atiende a todos los ciudadanos melillenses que se quieren acercar a una ambulancia que es cedida por la Cruz Roja y que está situada que se sitúa en las mismas playas me ha llamado especialmente la atención porque esa campaña siempre el objeto de la campaña era colocarnos próximos a la playa para que todo el que fuera o volviera de la playa pues tuviera la facilidad de pasar por la ambulancia un momento y poder hacer poder hacerse la revisión de la mancha del lunar que considerara ¿no? sin embargo este año me ha llamado mucho la atención que al conocer la gente a través de los medios de comunicación que hacíamos la campaña había gente que se acercaba en coche exclusivamente para enseñarle al doctor una mancha entonces lo que hemos visto es que cada año tiene más aceptación esta campaña que la gente acude que en cuanto se entera que hay y bueno el consejero de sanidad estuvo hablando este año con nosotros que le hubiera gustado que se hiciera más fines de semana el problema el problema era de disponibilidad del médico aunque ha prometido que el año que viene haría más de una visita para que se pudiera llegar a más personas dicha campaña es uno de los proyectos principales de dicha asociación para dar a conocer la importancia de cuidarse la piel esta campaña yo siempre la he hecho con mucho cariño porque la veo muy eficaz y muy directa entonces claro fíjate un impacto de casi 800 personas en un fin de semana el año que viene intentaremos hacerlo más y además que va aumentando progresivamente cada año que se hace la campaña porque ya la gente conoce esa campaña y como la conoce en cuanto ve la ambulancia y ve a nuestro voluntariado en la playa se acerca porque saben que está el dermatólogo y que pueden hacer cualquier consulta sobre cualquier mancha que tengan en la piel dicha entidad está muy concienciada con este problema ya que el calentamiento global está propiciando graves problemas en nuestra capa de ozono el año pasado se acercaron unas 600 unas 600 personas se acercaron menos personas haciendo el doble de fines de semana que hicimos el doble de campaña que este año este año se han acercado 769 personas ese es el impacto personas que han ido a ver el médico o a pedir información los pacientes revisados por el dermatólogo han sido 258 lesiones premalignas ha habido 23 y lesiones malignas ha habido 8 es decir que este año va a haber una ayuda directa y concreta con esta campaña a 31 personas que ya saben que esa mancha que tenían pues desgraciadamente en 8 casos son lesiones ya malignas que tiene que ponerse en tratamiento de forma inmediata y 23 pueden prevenir el que derive en una lesión maligna entonces ya acuden al médico se ponen en tratamiento y esa lesión no llegará a ser maligna junto con la asociación contra el cáncer han participado en la campaña de prevención entidades como Cruz Roja Ingesa el colegio farmacéutico y el de dermofarmacia la CAM y la delegación de gobierno entre otros que han ayudado en la difusión de esta campaña prevenir una de las palabras que más es utilizada en estas fechas pues sabemos que la piel guarda memoria que cuando se sufre quemadura un año eso no va a suponer que aparezca de inmediato un melanoma pero lo cierto es que cuando hay quemadura más de un año es frecuente que aparezcan melanomas entonces es muy importante la prevención empezando por los más pequeños porque son los más indefensos son los que tienen la piel más delicada y los que las quemaduran pueden ser más graves entonces pues con los niños hay que guardar las medidas de seguridad y de prevención que guardamos con todos es decir no exponernos al sol a la hora que los rayos solares son más fuertes utilizar protector solar beber mucha agua para estar lo suficientemente hidratado protegernos con gafas sombrillas gorros todas esas prevenciones son con carácter general con los niños pequeños que se recomienda pues si habéis visto los extranjeros que son de piel muy blanca cuando vienen a veranear España los niños los bañadores que tienen son bañadores de camisetas de mandas largas pues eso es lo que se aconseja también aquí que los niños aparte de llevar protección y sus gorritos pues cuando están jugando en la arena que lleven camisetas para protegerle la piel a los mayores pues los mismos consejos después nosotros siempre en todas nuestras campañas hacemos las reglas A, B, C, D, E para cómo podemos distinguir y diferenciar un lunar de un melanoma o de otra lesión en la piel pues hemos escuchado lo que nos han contado nuestros dermatólogos y también la Asociación Española contra el Cáncer solamente nos queda elegir un buen protector solar existen establecimientos donde podemos encontrar una amplia gama de protectores para la piel nosotros nos hemos dirigido a uno de ellos donde Maripaz Marín farmacéutica de Farmacia Muñoz nos habló sobre la gama de productos que hay en el mercado y de la importancia de utilizarlos hay cuatro fotoprototipos y desde la piel más blanca hasta la más morena y dependiendo de cuál pues vamos a necesitar más protección solar una con más intensidad otra con menos abarca desde los cosméticos que pueden tener un 15 de factor de protección solar o bien una máxima por ejemplo que es de 100 pero eso ya sería para un post tratamiento cutáneo y luego pues normalmente jugamos un poquito con eso y las horas de exposición también es fundamental tener muy en cuenta el factor de protector solar que vamos a elegir para nuestra piel respecto al factor de protección solar pues sí es el tiempo máximo con el que la piel se protege sin quemarse y bueno que en el mercado hay varios prototipos por lo tanto desde los cosméticos que he hablado que suele tener el mínimo un 15 pero ahora con el tema del sol el verano pues el más normal y más común el de 50 y mayor protección solar tiene precisamente el de 50 ahora mismo si solo vamos a pasear por ejemplo ahora en verano pues es importante por ejemplo protegerse con sombreros gorras eso es un añadido siempre pero con respecto a una crema solar pues sí es recomendable ponérsela incluso renovársela cada dos o tres horas tanto facial como corporal y si ya vamos a estar mucho más tiempo como es en el caso de la playa igualmente cada también depende mucho del fotoprototipo de piel pero normalmente es recomendable siempre cada dos horas renovarlo porque al fin y al cabo por mucho que tenga protección al agua o lo que fuese siempre se pierde y aún así no es recomendable ir a las horas puntas poco hace aunque haga barrera siempre es mejor evitar mucho tiempo de exposición solar por ejemplo la gente recorre mucho a las manchas solares por lo tanto hay correctores como el de Istin que también tiene factor es muy común tener el factor de protección solar 50 utiliza mucho los correctores luego hay un añadido que si quieren color por ejemplo porque a la gente a las mujeres sobre todo nos gusta ponernos una prebase luego también juega el tipo de piel que tiene cada uno es cierto luego que hay por ejemplo factor de protección solar más bajo siempre es recomendable cuanto más alto de 50 se considera como el más alto y hay tanto corporales para el tipo de piel piel atópica también eso hay que considerarlo sobre todo en niños también está en spray el tema de que algunos son blancos por ejemplo tiene tipo transparente porque esto a la gente tampoco le gusta ir con una plasta en blanco que lo entiendo además pues ahí está tipo transparente luego también los tipos de filtro que tiene todo varía un poco la verdad y y y y Yo pienso, se puede veranear, hay que disfrutar del verano, hay que disfrutar de una playa y de una piscina, pero hay productos muy útiles, simplemente una sombrilla para entre baño y baño descansar un poco, no estar a pleno sol, la protección solar es eficaz, pero hay que aplicarla bien y no hay que olvidar zonas, como comentábamos antes. Hay que proteger a los niños porque se ha visto un estudio de cáncer de piel que antes, durante la infancia, los niños recibían el 90% del sol que la piel aguantaba, con lo cual ya no quedaba reserva ninguna para el futuro. Y eso, una vez estudiabas población con cáncer de piel, la infancia había sido terrible de sol. Entonces a los niños hay que protegerlos, gracias a Dios las nuevas generaciones de niños no se queman, van con buenos protectores, que son muy blancos porque son minerales para no ponerle química, por eso son tan blancos y tan brillantes, porque en vez de protectores químicos les ponemos físicos. Es una barrera, que por eso son tan blancos, tan llamativos, pero eso es una garantía de que le vamos a evitar problemas de adultos. Si Dios quiere, cuando vayan solos con 15 años con la pandilla, le podemos haber creado un hábito que ellos mantengan. El verano, al haber un mayor calor, al haber una climatología más agresiva, pues claro, hay que tener especial cuidado, pero eso no quiere decir que el resto del año no tengamos que seguir teniéndose cuidado, porque aunque no vamos a la playa, sí realizamos muchas prácticas deportivas que hacen que estemos expuestos durante mucho tiempo al sol. Entonces, para practicar deporte, ya sea invierno o en verano, debemos utilizar cremas protectoras, gorros, gafas, es decir, debemos protegernos, preocuparnos de estar suficientemente hidratados y procurar evitar las horas que el sol tiene más fuerte. Pues ya nos lo han dicho nuestros expertos, tenemos que empezar a cuidar nuestra piel. Y qué mejor, que comencemos con una buena crema solar, unas gafas de sol y un sombrero. Es la mejor manera para disfrutar del sol este verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!